Que el 80% son m****as, el 20% es lo que yo dije. Pero es que ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices tu parte? Es que yo no hice nada malo. Con tu vida es más que suficiente para mí no juzgar, no criticar. Las mujeres inteligentes cuestionan, analizan, discurren, no se conforman. Luego de que públicamente Ingrid Coronado diera a conocer que ella no inició ninguna querella legal en contra de Fernando de Solar, como lo había asegurado su viuda Ana Ferro, ahora la viuda del presentador argentino reaccionó a esas declaraciones, dejando muy en claro que por el momento es mejor no decir nada. En el pasado mes de julio Ana Ferro había mencionado que antes de perder la vida Fernando de Solar estaba demasiado preocupado porque Ingrid Coronado había interpuesto una querella legal en su contra. Según Ana, Ingrid Coronado le solicitaba a Ferro más dinero para la pensión alimenticia de sus hijos. Por esta razón al parecer les habían hecho un estudio socioeconómico a Fernando y a Ana. Pero tras varios días de polémica, Ingrid Coronado no se quedó muy de acuerdo, ya que empezó a recibir muchísimos mensajes feos a través de redes sociales, diciéndole que cómo era posible que estando Ferro enfermo, y tras haber perdido a su padre, ella iniciara una querella legal en su contra. Fue a través de unos documentos presentados al programa Ventaneando que Ingrid Coronado negó todo rotundamente. Ella compartió los documentos de la querella legal que Fernando empezó en contra de ella en el 2016, el único proceso legal que hubo entre ellos. En pocas palabras, Ingrid demostraba que Ana Ferro no había dicho la verdad. Ante este contexto, Ana no había dicho nada al respecto últimamente. Pero ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Ferro respondió a un sutil comentario que una usuaria le dejó. En este comentario, la seguidora de Ana le escribió lo siguiente. Ana, deberías de salir a explicar todo lo que está pasando, porque se te está juzgando, y no creo que las cosas sean así. Creo que hay más cosas de fondo. Al poco tiempo, Ana Ferro le respondió a esta seguidora diciéndole, Así es, pero por el momento, es mejor callar. Gracias. Después de que se diera a conocer este sutil intercambio de dimes y diretes entre Ana Ferro e Ingrid Coronado, también se supo que Fernando del Solar dejó a un lado las responsabilidades que él tenía. Con los dos hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Estas responsabilidades económicas aún siguen en pie, porque a pesar de que Fernando perdió la vida, se empezó a rumorar de que Ana Ferro tal vez debía de pagar esa deuda. A través de medios de comunicación se dio a conocer que a pesar de que una persona pierde la vida, ese tipo de deudas sí o sí se tienen que pagar. En este caso, con las propiedades que la persona que perdió la vida tenía a su nombre. Lo malo es que en una de estas propiedades era la que Fernando tenía con Ana, una propiedad que al parecer está a nombre de Ingrid Coronado. La abogada de Ingrid a través de una entrevista reveló que Fernando y Ana estuvieron viviendo en esta casa, sin pagarle renta a Ingrid, y que Ingrid no hizo nada al respecto. Que ella bien pudo iniciar una querella legal en contra de Fernando para que ellos se salieran, pero nunca lo hizo, simplemente los dejó vivir ahí. Los documentos que Ingrid presentó también afirman que Fernando del Solar no solamente inició una querella legal en su contra pidiéndole el divorcio en 2016, sino que el argentino también le pedía al menos el 30% de los ingresos de la ex conductora de Venga la Alegría, argumentando que él no tenía trabajo. Por esta razón, Ingrid comentó, junto con su equipo legal, que se estuvo haciendo un estudio socioeconómico a ambas partes, para ver qué era lo que le correspondía a cada quien, cuáles eran las obligaciones de cada una de las partes, y qué era lo que sí tenían que cumplir, y qué era lo que no. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.